Hola, estoy con Miquel Eguren García, él es Export Manager y miembro de la quinta generación de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria. Miquel, bienvenido, gracias por tu tiempo. Gracias a ti por el tuyo. Vamos a empezar un poco hablando de ti. Tienes una experiencia y formación en el mundo de negocios. De repente hay un punto donde tanto la experiencia de la formación como la experiencia cambia el mundo del vino. Bueno, estudiaste WC. Cuéntanos un poco cómo fue ese punto de inflexión o ese cambio de orientación. Yo empecé a trabajar con un importador en Estados Unidos y se dedicaba básicamente a la importación de vinos de España. Ahí es cuando me di cuenta de lo amplio que era el mundo del vino y realmente de mi desconocimiento de esta gran industria. Y poco a poco fui cogiendo bastante pasión por los diferentes estilos de vino del mundo y cada vez más, yo siendo una persona curiosa, necesitaba aprender más y más. Ahí es cuando decidí unirme al WC y cambió mi paradigma y mi framework, digamos, para entender el mundo del vino. Vale. Eres parte de la quinta generación de la familia. Cuéntanos un poco cómo ha sido la influencia de cada una de las generaciones en la historia de la bodega. ¿Por qué? Pues desde la primera generación con Amancio Agur en Mendoza, ahí hubo un punto de inflexión porque incluso generaciones anteriores a Amancio ya cultivaban viñedo, pero siempre habían vendido las uvas a otros productores. Amancio fue el primero que de sus propios viñedos comenzó a hacer vino. Bueno, esa fue el comienzo, la primera piedra angular para construir luego ya el edificio, digamos. Luego llegó la segunda generación victorino, que no solo con mejores medios y una época un poco menos turbulenta, empezó a desarrollar mucho las técnicas de cultivo en el viñedo y a seleccionar las mejores genéticas de tempranillo de Rioja. Ya con la tercera generación, con mi abuelo, ahí es cuando comenzó un poco nuestra historia como coleccionistas de viñedos. Mi abuelo se centró, sobre todo después de la guerra española civil, a comprar viñedos porque la tierra se volvió muy barata. Y mi abuelo siempre ha dicho que él es agricultor y bodeguero por accidente. Entonces, él siguió desarrollando esa idea que tenía victorino de hacer vino de su viñedo, pero ya con un conocimiento superior de tres generaciones y comenzó a buscar los mejores sitios en Rioja adaptados a la tempranillo. Ya cuando llegó la cuarta generación, con mi tío como enólogo y mi padre como director general, empezamos a buscar nuevos proyectos y sobre todo creció un poco nuestras ganas de aprender y de desarrollar esta uva tan preciada que es la tempranillo. Y aterrizamos en una gran región como es Toro. Allí teníamos viñedos centenarios, es la genética más antigua de tempranillo del mundo. Y ahí es cuando hubo un punto de inflexión hacia ya los grandes vinos, los vinos de parcela única y sobre todo ese desarrollo dentro del grupo, hacia la calidad, hacia los vinos de lujo. Y ya con la quinta generación, conmigo, con mi primo y los que ya vendrán, pues tenemos, yo creo, esa idea de empezar a fortalecer la comunicación, transmitir esta idea tan preciada, nuestra filosofía de hacer vinos, nuestra filosofía de entender este mundo tan elegante y tan único, a el resto del mundo. Buenísimo. Justamente mencionabas a tu tío, él acaba de ser nombrado etnólogo del año en el reporte de Tim Akin 2023 para Rioja. Cuéntanos un poco cómo recibieron esa noticia. Pues la verdad que fue, vamos, agradecemos enormemente a Tim este reconocimiento. Nosotros no nos basamos mucho en los reconocimientos y no le prestamos mucha atención, simplemente creemos que tenemos el camino bastante claro, seguimos haciendo las cosas bien, seguimos mejorando en el día a día y como siempre la excelencia no se consigue de la noche a la mañana y es un proceso constante, nunca vas a llegar. Entonces, para nosotros es casi más importante el recorrido que el reconocimiento. Buenísimo. Pero, por supuesto que estamos súper agradecidos y todo suma. Súper, bueno. Bueno, tienen seis bodegas. Cuéntanos un poco cómo, con cuál comienzan, cómo ha sido el proceso de expansión de Sierra Cantabria. Pues la primera bodega de todas fue Sierra Cantabria, que fue fundada por mi abuelo, ya la tercera generación, cuando empezamos ya a tomarnos un poco más en serio, digamos, el mundo del vino. Y comenzó en San Vicente de la Sonsierra. Luego ya, cuando empezamos con el primer vino de viñedo único de Rioja, que fue el San Vicente, creamos una bodega separada y fíjate, es algo curioso, esta bodega solo produce un vino. Es una bodega, un viñedo, una variedad, un vino, el San Vicente. Luego vimos que los vinos de parcela única, ese estilo de borgoña un poco importado a Rioja, tuvo muchísimo éxito en los mercados y la gente realmente apreció que un vino representara un pequeño trozo de tierra en el mundo y, sobre todo, una parcela tan especial como es la canoca en San Vicente. Y a partir de ahí ya desarrollamos el tercer proyecto, que fue Viñedo Sierra Cantabria, que es Sierra Cantabria se dedica a vinos de municipio, Viñedo Sierra Cantabria, a vinos excelentes de viñedos únicos. Luego ya el cuarto proyecto fue Viñedos de Páganos, que también sigue en Rioja, pero esta vez en vez de en Rioja Alta, en Rioja La Besa. Son vinos mucho más elegantes, con más finura por las condiciones climatológicas y el suelo y la verdad que es un proyecto muy especial. Es simplemente dos viñedos de donde hacemos vino, ambos plantados por mi abuelo en el año 75 y con una uva tempranillo que es extremadamente fina, pero que tiene un gran potencial de guarda. Ok. En especial. Luego ya el siguiente proyecto que fundó la familia fue en el año 98 en Toro, Numantia Termes, y ahí pues buscábamos un poco un proyecto nuevo y diferente en la región de Toro, que como digo es una de las pocas que sobrevivió a la filoxera y tiene un gran potencial para los grandes vinos de guarda de la uva tinta de toro o tempranillo. Ok. Diez años después, en el 2008, vendimos este proyecto a LVMH, pero un año antes nos gustaba tantísimo la región y teníamos un portafolio tan amplio de viñedos a nivel personal que eran centenarios, que decidimos quedarnos allí con nuestro equipo y fundamos Teso la Monja, que es el actual proyecto que produce grandes vinos como Victorino, Alabaster o por supuesto el Teso la Monja. Ok. Y también tenemos otra bodega, que es un poco la base de la pirámide, es más gama de entrada, que son vinos de la tierra de Castilla. Estos son los únicos viñedos que no son nuestros, pero tenemos control total de la producción porque tenemos un equipo técnico ahí en la región. Buenísimo, muchas gracias. En una entrevista mencionaste que buscan romper los moldes de ríos de ribera y toro. ¿A qué se refieren con romper los moldes? Bueno, yo creo que por romper los moldes nos referimos a hacer algo diferente y siguiendo siempre nuestra filosofía. Nosotros creemos que los vinos hay que hacerlos en el viñedo, tienen que representar ese terruño tan especial, esa variedad tan especial y sobre todo hablarnos de cómo ha sido el año climatológico. Pues en los años fríos va a tener un carácter diferente a los años cálidos. Entonces no queríamos crear un estilo de la casa, es muy común en Rioja. En Rioja, por ejemplo, los productores suelen comprar la uva en un pueblo un año, en otro pueblo al año siguiente o pueden mezclar de diferentes zonas. Aquí al final el estilo, la personalidad de un vino viene marcada por el bodeguero o la bodega, el productor. Sobre todo también porque usan normalmente roble americano y una larguísima crianza. Esto tapa un poco los aromas de fruta que al final es lo que viene del viñedo, ese terruño tan preciado. Nosotros empezamos otro camino diferente, nos desligamos de las categorías crianza, reserva, gran reserva y cada vez más producimos vinos desclasificados de viñedos únicos. Porque en Rioja y en Toro también, los términos de crianza, reserva y gran reserva hablan de tiempos de envejecimiento, ahora y no de la calidad de un vino. Y nosotros queríamos tener otro enfoque. Primero de identidad, que un vino representara una sola parcela y después de calidad. Bueno, sí. Vamos a hablar un poco de los vinos que están en Guatemala. ¿Cuáles son las características particulares que tiene cada uno de estos vinos? Pues aquí, estos vinos que tenemos aquí son todos 100% tempranillo. Como anécdota curiosa, a mi tío en Estados Unidos le llaman el doctor tempranillo porque es un cirujano de esta uva y consigue realmente ensalzar esa personalidad que tiene cada parcela con esta uva. Si empezamos un poco por Rioja, aquí tenemos tres vinos de un único viñedo, que es el puntido. Este viñedo tiene 25 hectáreas y está en Rioja-la-Besa, a los pies de La Guardia y de Páganos, que es una pedanía del pueblo. Calados del puntido es un poco la gama de entrada. Este vino es un vino, yo creo, para todos los públicos. Es muy fácil de entender, con mucha fruta, elegancia y sobre todo una finura única. Luego lo siguiente, tendríamos aquí el puntido, que es el vino emblema de este viñedo, que es, digamos, nuestra máxima representación del viñedo y de esa pureza que queremos buscar. Es un vino que puede beberse joven ahora mismo o que tiene una larga guarda. Luego tenemos también el puntido Gran Reserva, que es una selección de las mejores añadas y las mejores barricas que van a ir para la producción del puntido. Pero nuestros vinos, a veces, nos dicen que los sacamos al mercado demasiado pronto, que son muy jóvenes. Entonces queríamos sacar un proyecto dentro del viñedo del puntido que tuviera una guarda mucho más larga. Entonces este vino está envejecido por 26 meses y luego más de 13 años en botella, guardado en nuestro calado subterráneo. Tomás listo para tomar. Listo para tomar. Entonces este es el máximo exponente del viñedo, el puntido. Y luego la joya de la corona dentro de viñedos de Páganos, nuestra bodega de Río Jalavesa, es la nieta. Este es un pequeño viñedo de 1.78 hectáreas con un suelo muy extremo y poco profundo que crea unas uvas que tienen una calidad excelente. Y luego producen un único vino, que es la nieta, y que es uno de nuestros más reconocidos internacionalmente. Tiene un largo potencial de guarda, pero sin embargo, cuando es joven, tiene mucha complejidad, finura y una estructura muy elegante y delicada. Pasándonos ya a la bodega Teso la Monja en Toro, pues tenemos aquí a Románico. Esta es nuestra versión de cepas más jóvenes. Fue un viñedo plantado hace 20 años, pero con la mejor genética de tempranillo de la zona, o de tinta de toro, como le llaman allí. Nosotros seleccionamos los pulgares, o digamos los injertos, de cepas de 150 años. Las mejores que teníamos disponibles en la familia. Y aunque el viñedo es joven, es un vino que tiene bastante potencia y fruta, y sobre todo es un vino que a mí me gusta cuando es joven. Este es un vino más de diario y un poquito tu todoterreno, las viñedas. El siguiente vino en la gama tendríamos aquí Almirez. Almirez es un vino que se hace de viñedos entre 30 y 80 años de edad, también de tinta de toro, y este caería en la categoría de un crianza en Rioja. Tiene 14 meses de envejecimiento en barrica francesa, pero a mí lo que me gusta de este vino es ese excelente equilibrio que tiene entre potencia y fruta, pero a la vez esa elegancia, esos pequeños matices de madera que lo redondean y lo refinan, siempre representando ese gran terruño de toro. El siguiente ya tenemos a Victorino, que es el nombre de mi bisabuelo, la segunda generación de la familia. Un vino que, igual que mi bisabuelo, es un vino con carácter, pero mucha finura y elegancia, tal como era él. El Victorino viene de viñedos entre 70 y 120 años de edad. Entonces, aquí ya tenemos viñedo prefiloxérico y, sobre todo, un viñedo que tiene muy bajo rendimiento, pero produce unas uvas de excelente calidad. Este es un vino que no va a fallar nunca en cualquier tipo de ocasión y que, sobre todo, yo recomiendo siempre beberlo un poquito más frío de lo habitual y si tenemos la paciencia suficiente de guardarlo unos años, va a ser un vino impresionante. Importante la paciencia en este tipo de vino. Es muy difícil tener paciencia. Y luego ya pasaríamos a alabaster, que es el siguiente vino en gama. Aquí ya tenemos solamente viñedo prefiloxérico. Son tres viñedos específicamente. También es un 100% tinta de toro, pero aquí la selección va a ser totalmente manual. No solo el labrado de la viña tiene una tracción animal. Usamos híbridos entre caballo y asno, digamos, para labrarla, sino que luego todo lo que hacemos en el viñedo se centra en la calidad. Aquí la uva no solo se recolecta a mano en pequeñas cestas, sino que se desgrana o se despalilla una a una. Tenemos un equipo de 80 personas simplemente haciendo esta tarea. Luego es un pisado, por supuesto, manual en tino de 10 hectolitros y luego hace una fermentación maloláctica en barrica nueva francesa y un envejecimiento de unos 18 meses. Aquí estamos hablando de cuántas botellas que se producen cada año. Esta producción es extremadamente limitada. A Guatemala entran muy poquitas botellas, menos de un centenar, pero la producción total es entre 2.500 y el año que más hemos producido, 4.000. Luego la joya de la corona también tenemos aquí es el teso la monja. Este es nuestro vino emblema de toro, es realmente la cúspide de la pirámide y este es un vino que se hace de un viñedo prefiloxérico de 170 años. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos un viñedo que ha sobrevivido prácticamente todo, que tiene la experiencia suficiente para hacer unas uvas de una gran calidad, muy bajo rendimiento y aquí vamos un paso más allá que el alabaster. Esta es una producción mínima, es un único viñedo, solo se producen entre 800 y 900 botellas al año y unas 600 salen a la venta al mercado. Entonces a Guatemala literalmente llegan una o dos botellas. Muy bien. Esta realmente es nuestro, es muy especial. Muy especial. Entonces, esto es el presente de la bodega. Cuéntanos, ¿hay novedades en el futuro que nos puedas compartir? Por supuesto. Ahora, sobre todo, nosotros éramos una bodega que era muy conocida a nivel de productores dentro de la industria y ahora, como comentaba, mi generación creo que tiene ese deber de dar un siguiente paso o un paso más allá para llegar a ese consumidor final. Un consumidor que puede que no entienda tanto de vino, pero que está buscando un vino de extremada o de alta calidad. Ahora mismo estamos con proyectos de no turismo, empezando por nuestro nuevo restaurante El Puntido, que está ubicado justo a los pies del viñedo El Puntido y nos, es una gastronomía local basada en producto y poca intervención, básicamente como nuestros vinos. Entonces, con este tipo de dinámicas estamos intentando pues llegar a ese consumidor. Hay más proyectos que vienen, estamos renovando una casa en San Vicente para poder ofrecer experiencias de cata un poco interactivas para que la gente aprenda sobre nuestros viñedos, aprenda sobre el vino y se involucre mucho más en nuestro proyecto. Y algún proyecto más que de momento no puedo hablar de ello, pero... Solo te dije de lo que podías hablar. Pero llegará. Exacto. Ya para cerrar, eres parte de la quinta generación, quien dirige principalmente los destinos de la bodega es la cuarta. Imagínate que la cuarta generación te dice a ti o te encarga a ti o tú eres quien dirige la bodega como quinta generación y te dicen ya no queremos expandirnos en España, queremos expandirnos al mundo. ¿Dónde abrirías una bodega si estuviera en tus manos abrir una bodega en otro país? Esa es una grandísima pregunta. Yo creo que elegiría, pues, por supuesto, Francia. Yo si pudiera, siempre me ha gustado el estilo de Borgoña, lo que pasa es que es muy difícil, hay muy pocas hectáreas de viñedo plantado y por supuesto montar allí una bodega es complicadísimo. Sería mi utopía. Algo un poquito más asequible, sí que me gusta el estilo de algunos vinos que están empezando a hacer en Estados Unidos y yo creo que si importáramos nuestra filosofía allí haciendo las cosas bien, aunque el clima no es perfecto, podríamos sacar un proyecto adelante algo grande. Muy bien. Ya para terminar, ¿qué toma Miquel cuando no estás tomando vino de Sierra Cantabria? Bueno, yo soy un fan, si hablamos de todo tipo de vinos, yo soy un fan de los vinos fortificados de Jerez, entonces, yo me iría siempre ahí. Un oloroso, un amontillado, son mis estilos favoritos. Siento que es una categoría de vinos poco conocida en el mundo y que siempre vale la pena explorarlo más. Desde luego, o si no me voy ahí, me iría a Champán. Bueno, Champán me encanta. Buenísimo. Gracias Miquel por tu tiempo. Muy interesante todo lo que tiene Bodegas Viñedos en Sierra Cantabria para presentar al mundo y te agradezco. Millones de gracias. Un placer. Gracias. Gracias.